Estamos presentes aquí en el pueblo de San Miguel, la Altepeji. Nosotros somos una autoridad que representamos a nuestro pueblo y nosotros aquí le estamos haciendo el recibimiento con todo gusto y con todo corazón y lo recibimos a todos con los brazos abiertos. ¿Por qué? Vienen a honrar nuestro patrón San Miguel Arcángel a venirle a honrar sus cantos, sus rezos y todo lo que ustedes traen en honor a nuestro patrón. Entonces, lo que nosotros les podemos decir, nosotros aquí estamos haciendo el recibimiento con todo voluntad. Y aquí quedan en buenas manos de la mayordoma, aquí tenemos presente la señora Bonifacia Martínez Ruiz y acompañantes, no Ruiz Martínez, perdón, y todos los que lo acompañan, ellos se van a encargar de darles sus sagrados alimentos. El tiempo que estén, un día, dos días, hasta tres días, nosotros estamos enterados y esperemos que esos días que la pasen contentos aquí en nuestro pueblo. Es lo único que nosotros podemos pedir un fuerte aplauso para la hermandad, para la banda y nuestro patrón San Miguel Arcángel. Y el último nos ponemos a la orden de toda la gente que nos visita aquí en nuestro pueblo, a nuestro patrón, cualquier cosa que llegara a pasar algún atropello, no duden en contar con la mayordoma o ya sea con nosotros. Nosotros estamos para protegerlos. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señoras, principales. de aquí de este pueblo, pues se hace presente la hermandad de San Miguel Comiclipa, encabezada por el mayordomo, el señor Bertorno Flores Cortés y su esposa. Pues venimos, como dice usted, a honrar a su pueblo y al santo patrón que se venera en este día aquí en esta comunidad y pues, pues no, les damos las gracias por la bienvenida que nos dan y nos ponemos a sus órdenes, a lo que ustedes como autoridades, como la mayordoma, estamos a sus órdenes para, ahora sí, pasar, pues en su fiesta, pues una fiesta feliz y placentera y espero, pues que no haya ningún incidente por parte de nosotros, que el mayordomo, pues está a la disposición de todos ustedes también y gracias por el recibimiento y nos sentimos felices y contentos de estar conviviendo con ustedes en estos dos o tres días que vamos a estar aquí. Y muchas gracias por su recibimiento y un aplauso para todos. Gracias. Muchachos. Gracias. 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 Gracias.